Hace meses que no sabe dónde está. Ha caminado por muchos lugares los últimos días. Sabe que están rodeados, sin salida. La selva no le da ninguna posibilidad de escapatoria. Está desubicado, perdido, y ni siquiera en la oscuridad de la noche, que le puede brindar su única oportunidad para huir, encuentra qué camino tomar. ¿Qué hace si quiere volver a su casa, si quiere su libertad? Un día vio que empezaron a caer lucecitas del cielo. Eran de helicópteros del ejército que marcaban un camino. Las luces se quedaban en los árboles, no las podía coger. Cuando pasó por el río, vio el primer cartel. Alumbraba en la noche y decía que siguiera la luz si quería volver con su familia. Al cocinero de su campamento, la comida le llegó marcada con una calcomanía. De día, era blanca. Por la noche, se veía el mismo mensaje del cartel del río. Esas mismas calcomanías las vio en la selva, pegadas en los árboles, con más luces de las que tiraron del helicóptero. Después supo que por ahí se llegaba al pueblo más cercano. Cuando lo dejaban prender el radio, los villancicos que ponían no eran los de siempre. Les cambiaron la letra. Le decían que mirara al cielo, que siguiera la luz, que su familia lo estaba esperando. El 7 de diciembre, el día de las velitas, todos estaban a la expectativa. Sabían que había que seguir una luz, pero no entendían cómo, si estaban perdidos y en la mitad de la selva. Pero así fue. En la mitad de la oscuridad, un rayo de luz apareció, y se dio cuenta de que si seguía el camino hacia esa luz, encontraría su libertad. Fue la noche más feliz después de muchas de angustia. Siguió esa luz, y hoy junto con otros compañeros, está con su familia. En Navidad, todo es posible.